de la Universidad Autónoma de Occidente Hola María Fernanda, buenas tardes y desde este momento nuestras redes sociales están disponibles para que nos diga si compraría usted una vivienda en la zona donde se hará la restauración del centro de Cali, si lo haría o no, díganos por qué. Así que siga opinando, los invitamos a ver nuestros titulares, bienvenidos. Misteriosamente desaparecieron 11 expedientes del Juzgado Laboral 16 del circuito que funciona en el antiguo edificio de la Caja Agraria en Cali. Menor de 14 años se encuentra desaparecida desde el pasado 11 de enero, la niña pasaba vacaciones en el norte del valle, sus familiares la siguen esperando en Cali. Mientras en Nariño lloran la muerte del cadete Carlos David Campaña, el ELN da la orden de combate en todo el país. Demoliciones en la zona de La Dolla siguen sin protección, tres personas resultaron lesionadas al ingresar a estas viviendas que amenazan ruina. En Cali desarticulan falsa agencia de viajes que ofrecía paquetes turísticos a bajos precios, hay cinco personas detenidas. Y en deportes, Colombia buscará ante Chile su clasificación a la hexagonal final en el suramericano Sub-20 de fútbol. 90 minutos, el noticiero regional más visto en Colombia.